Una comitiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Chukisaca tuvo un aparatoso accidente en la zona de Patcoyo cuando viajaba a realizar labores de fiscalización en los municipios cinteños. Del hecho se registraron daños materiales de consideración pero todos los ocupantes resultaron ilesos pese a la gravedad de los daños materiales. Las cinco personas a bordo del vehículo no presentaron ningún tipo de lesión informó el presidente del Legislativo Departamental, José Ortiz. No tienen ningún daño, no hay ninguna situación de daño físico a los compañeros están sanos, eso es lo que nos han indicado ellos ni siquiera se requiere poderles trasladar a un hospital están sanos, ellos querían continuar con la inspección pero nosotros hemos, de acuerdo a los temas legales hemos previsto que puedan retornar para que la investigación prácticamente continúe por parte de la policía. El objetivo de hacer la inspección, fiscalización a todos los yacimientos mineros que están en este momento activos en los cintis con una comisión de la gobernación. Nos indican que la llanta ha salido de la movilidad en plena carretera y eso ha hecho de que haya un vuelque campana de la movilidad.